Si está en Paraná, está en Buenas Noches. Sergio Massa, le damos la bienvenida con un aplauso. ¿Cómo le va? Gracias, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo va, doctor? Todo bien. ¿Se ha hablado usted? Sí, sí, sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Está tranquilo? Muy bien, la verdad, feliz de estar en Paraná. Mirar la barranca, ver el río, es una de las cosas que emociona, ¿no? Es una de las bellezas más grandes que tiene la Argentina. Así que, sanamente, también somos de río en Tigre, pero, sanamente, los envidio y ver el verde, el agua, y ver una ciudad como Paraná, que siempre es pujante, que siempre, de alguna manera, nos enseña, es muy importante. Y, Sergio, ¿qué anda haciendo por eso? Tuvimos una reunión con el gobernador, un poco trabajando un tema que llamamos Agenda Argentina, que es poner sobre la mesa de discusión de los argentinos los temas que pareciera que no queremos discutir. Seguridad, empleo, educación, qué vamos a hacer con el medio ambiente, ¿no? Vivimos todo el tiempo inundaciones y discutimos qué obras sí, qué obras no, cómo cuidamos nuestra casa, los temas vinculados a la tecnología y el siglo XXI, el tema del desarrollo federal. Hoy cruzaba de Santa Fe a Paraná en el túnel, ¿no? Y pensaba qué generosidad aquellos que, siendo gobernadores, peleados con el gobierno central, decidieron unir a sus dos provincias en una obra que queda. Son esas cosas que quedan para toda la vida. ¿Cuánto nos falta de eso hoy a la Argentina? Y charlábamos de eso con Gustavo y charlábamos de la necesidad de construir en la Argentina una alternativa y devolverle la esperanza a millones de argentinos que hoy por ahí lo que sienten es la frustración de que ese cambio que se prometió para el 2015 no fue y entonces hoy nos falta trabajo y hoy los comercios cada vez tienen más dificultad para cerrar sus números, para llegar a fin de mes y hoy a los productores citrícolas, a los productores arroceros les pusieron nuevos impuestos y entonces aquellos que exportan y que son los que generan los dólares que necesita la Argentina, los que venden el trabajo entre Rihanna al mundo, sienten que les ponen la pata en la cabeza. ¿Cómo se hace para convencer a la gente que no es Macri y no es tal vez Cristina o el kirchnerismo? Porque es lo que se plantea en el escenario, por lo menos hoy, a nivel nacional. Sí, esa es una extorsión que nos hace permanentemente el gobierno de Cambiemos. Su fracaso, el gobierno de Cambiemos fracasó, 220% de inflación en tres años, 100% de devaluación, aumento del impuesto a las ganancias cuando nos habían prometido la eliminación, pobreza cero que se transformó en pobreza 30. Y nuestro desafío es no caer en la extorsión esta de comparar el fracaso del presente con la corrupción del pasado. Nosotros tenemos que ponernos en la cabeza y poner en el corazón de los argentinos la idea de juntar peronistas, radicales, socialistas, independientes, para construir una alternativa, para darle una alternativa de futuro a la Argentina y para poner los temas sobre la mesa que importan. A ver, a mí me parece que es mucho más importante que hablemos de los que pierden el trabajo por el cambio tecnológico en el que vivimos, que hablemos de si fue peor uno que otro gobierno. Que hablemos de la educación. Hoy la provincia de Entre Ríos tiene 6 de cada 10 hogares con conexión a Internet. O sea que hay 4 de cada 10 hogares que no la tienen. La ciudad de Buenos Aires tiene más conexiones de Internet que hogares. ¿Qué significa esto? ¿Que hay argentinos de segunda? ¿Que hay pibes que porque no tienen Internet en su hogar se están quedando afuera del siglo XXI? Discutamos esas cosas. Está bien, y en esa idea de unidad, de alternativa al gobierno de Macri. ¿Es posible que vayan todos juntos usted, Cristina Kirchner, Urtubey, Felipe Solá? Mire, nosotros, y hoy los entrerrianos, y lo habrán escuchado, y ya habrá sido noticia, y si no, seguramente lo sea mañana, y va a ser noticia nacional. Hoy Gustavo Bordet planteó claramente que va a poner su esfuerzo en ayudar a construir esa alternativa, que es peronistas, sectores del mundo progresista, independientes, no nos vamos a afiliar a unidad ciudadana. Nosotros vamos a hacer una cosa distinta, una cosa superadora, porque si no nos condenan todo el tiempo a discutir lo bueno o lo malo o lo peor, de cada etapa tenemos cosas para aprender. Yo quiero aprender de los errores de este gobierno, ir al fondo, para que pongamos en la Argentina como agenda importante el trabajo y la exportación. Yo quiero aprender de los errores del gobierno anterior, como la corrupción, para que toda la vida convenzamos a los argentinos que ir al Estado no es apropiarse de un botín de guerra. Ahora, también quiero que por una vez podamos hacer un acuerdo de unidad nacional, alrededor de 10 temas, no digo 100, 10 temas, en los que los argentinos durante 20 años sepan que vamos a recorrer un camino, con la educación, dos generaciones. Sarmiento construyó el sistema educativo en la Argentina a la luz de la revolución industrial y tuvimos 20 generaciones ese modelo educativo. Hoy la revolución tecnológica y de la información nos está cambiando ese modelo de los módulos, el presentismo, el uniforme, los horarios. ¿Y cuál es la postura que tiene usted respecto al presupuesto hoy en día, lo que se está discutiendo? Bueno, uno tiene una mirada general. Nosotros votamos en contra del presupuesto nacional, como fuerza política, porque el gobierno hizo el presupuesto mirando al fondo, no mirando a los argentinos. Hizo el presupuesto, como dijo hoy el Ministro de Economía, con el ajuste más brutal que haya llevado adelante un gobierno. Lo dijo, digo, a confesión de parte, relevo de prueba, lo dijo hoy el Ministro de Economía en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. ¿Y cree acertado haber recurrido al Fondo Monetario? Ahora, no, gravísimo error. Gravísimo error porque nos pusieron una soga al cuello. El próximo gobierno necesita de un gran acuerdo, porque además hay que sentarse y decirle al Fondo Monetario Internacional, mire, este acuerdo no va, tenemos que renegociar. Ustedes no nos pueden poner la mayor parte de los vencimientos del acuerdo en el 2020. Esto es como que vos contraigas una deuda por este programa para el año que viene sabiendo que tu contrato se termina este año. Eso es lo que hizo el gobierno de Macri. ¿Y cómo se mejora esto? ¿Cómo se sale de esta crisis? Mirá, lo primero que tenemos que poner es en la agenda el tema del trabajo y la producción. Nosotros tenemos que llevar a cero los impuestos de las pymes que exportan. Porque las pymes generan el 70% del empleo en la Argentina. Me refiero a pymes, a pequeño y mediano productor, a pequeña y mediana industria. 70% del empleo. Bayo, que es una industria mediana, tendría que estar compitiendo con sus productos en la Comunidad Económica Europea y no estar recibiendo hoy la agresión en sus propios mercados de los productos polacos. Porque ¿sabés quién pierde? El entrerriano que deja de laburar ahí. Yo quiero que tengamos 60 personas, hombres y mujeres de nuestra Cancillería en China buscando mercado, en India, en África. No estar quedando bien con un presidente u otro de países que claramente no están dispuestos a comprar nuestros productos. Ahora, Sergio, quiero bajar un poquito también a lo nuestro, al día a día. Hoy arrancó la entrevista con esto de la agenda, recorrer el país. En las distintas provincias, ¿qué le dice la gente? ¿Qué le cuenta? ¿Qué le pide la gente? La gente hoy vive con mucha desilusión lo que pasó. Muchos argentinos soñaban con que había terminado una etapa con sus claros y oscuros. Porque, seamos honestos, miramos para atrás. La Asignación Universal fue un logro. Miramos para atrás. La jubilación con moratoria, que me tocó llevarla adelante a mí e incluir a más de 3 millones de abuelos. Fue un logro. Pero también miramos para atrás, vemos los bolsos y nos queremos morir. Entonces, miramos para el presente y decimos, bueno, empezaba una etapa nueva. Nos dijeron, la inflación se resuelve un ratito. Ese video viralizado del presidente en campaña diciendo que la inflación era un problema... Hoy somos el segundo país del mundo con más inflación. Atrás de Venezuela. Hay quienes dicen que somos el tercero. Cuando vos mirás la acumulada de los últimos 3 años, somos el segundo. Entonces, evidentemente el gobierno fracasó en lo que todos esperábamos que fuera bueno. que es en poner en marcha la economía. Y ahí, yo digo, varias veces intentamos acercarle la mano, acercarle ideas. Con Lavagna, con Piñanelli, con Mendiguren. Con un equipo que además tiene la experiencia de haber puesto en marcha a la Argentina una crisis brutal. Y le acercábamos la mano con una idea y nos pegaban en la mano. La soberbia, el encierro, esa idea de creerse dueños de la verdad. Esa mentalidad casi de patroncito. Que lo que hace es creer que se lo sabe en todo. Ahora, pensándolo también, en el día a día, como dice Pablo, lo que uno sufre en esta crisis económica es cómo se va achicando el bolsillo y cómo uno tiene que empezar a dejar de lado un montón de cuestiones. ¿Se necesita reactivar el consumo de alguna manera? Algunos piensan en esta fórmula. ¿Cree que es posible esta fórmula y que puede llegar a ayudar? No. A ver, vayamos por parte. El camino que eligió el gobierno es un camino equivocado que nos choca frente a una pared. Porque cerrar el crédito, cerrar la posibilidad de que vos tengas mejor ingreso y además aumentar las tarifas, es decir, aumentar lo que vos gastás en tus gastos fijos, luz, gas, combustible, para que 10 empresas ganen, lo único que hace es sacarte a vos plata del bolsillo para concentrarlo en la ganancia de una empresa. Entonces, acá hay tres cuestiones básicas para recuperar el consumo. La primera que tiene que ver con devolverte el crédito. Vos hoy ya casi no tenés crédito. Hoy ya casi, cuando vas a la mutual te dicen no tenés capacidad de pago, le pasas a los jubilados con los remedios. La segunda cuestión importante tiene que ver con la generación de empleo. ¿Por qué? Porque si la gente no tiene trabajo, no puede consumir. Y la tercera cuestión importante tiene que ver con las cuentas que se llaman macro. Y ahí hay dos cuestiones. Fondo monetario, deuda pública, que representa el mayor crecimiento en el presupuesto de la era Macri. O sea, han dejado de gastar plata en jubilaciones o en PAMI para gastarla en deuda. Y la segunda, que ninguna tarifa, ni la luz, ni el gas, ni el agua puede aumentar más que tu salario. Porque entonces van acompañando el crecimiento de tu salario. Maza, le hago una consulta. Por lo que usted dice, y lo viene diciendo, apunta a la unión, al diálogo. Cosa que en su momento Macri cuando ganó también dijo, lo mismo, ¿no? De abrirse, de obviamente no ganó Macri, ganaron los argentinos. Digo, en los momentos difíciles como ahora, ¿se arrimó usted? ¿Tiene contacto, tiene diálogo? ¿Algún fue consultado o su espacio político? No, no, al contrario. Cada vez que presentamos una iniciativa viene la agresión, los trolls. Vio ese ejército de cuentas truchas en Twitter, que atacan, ponen fotos trucadas. Cuando en realidad lo único que pretendemos es decirle, miren, están en el camino equivocado. Corrijan el rumbo porque están llevando a un dolor muy grande a los argentinos. Hoy venía en la ruta, ¿no? Y venía escuchando, en la comisión de presupuestos estaban hablando, en la discusión en el Senado, de obras, rutas. Y llegué a Coronda y estaba cortada la ruta por la inundación. Y tuve que hacer un desvío. Y yo lo que digo es, ¿por qué se encierran en la burbuja de Buenos Aires? Salir a recorrer la Argentina, escuchar a Gustavo, escuchar a... No solamente a... Escuchamos hoy a vecinos, hoy lo bueno de Agenda Argentina. Les diría, vean, revisen el video. Van a encontrarse con vecinos de ustedes que se animaron a venir a contarnos qué problemas tienen de seguridad. Qué cosas están haciendo para recuperar a pibes que están en la droga. Ahora, yo por ahí insisto en algo, ¿no? Para que todo esto se pueda dar, usted tiene, por ejemplo, que la mayoría de encuestas de hoy dicen el 70% de la gente, el 65%, quiere otra cosa. No votaría hoy a Cambiemos. ¿Se puede hacer un gran paso entre el resto? Mire, yo no sé qué van a hacer los demás. Yo sé qué vamos a hacer... Usted quiere ser presidente. Yo sé qué vamos a hacer con Urtubey, con Miguel, con Gustavo Bordet, con Juan Schiaretti, con Mariano Arcioni, con más de 50 diputados nacionales, Juanjo Bailo, con más de 20 senadores nacionales. Vamos a darle a la Argentina una alternativa. Vamos a llamar, además, a firmar previamente un acuerdo nacional. Para que gobierne quien gobierne, sepamos qué va a pasar los próximos 10 años en materia educativa. Entonces, lo que queremos no es discutir quién va a ser. Mire, todos saben que yo tengo un sueño, que amo la Argentina, que hoy soy abogado, no tengo ningún cargo público y sigo peleando por la Argentina que creo. Pero la verdad es que lo más importante... Yo estoy dispuesto a dar un paso al costado. Bien. Si logramos, un acuerdo por Argentina. Massa, gracias por su visita. Bueno, no, por favor. Muy bien. Lo despedimos, Sergio Massa, entonces líder del Frente Renovador que pasó por Paraná y, como decíamos, si está en Paraná, tiene que estar en buenas noches. Gracias. Gracias. ¿Cómo vamos a la pausa? ¿Corte breve? Cortito, ¿eh? Cortito. Y seguimos con más noticias, más información, más sugerencias por ustedes. Ya venimos. Y verás que juntos no seremos vencidos. Esta noche solo hay que buscar una forma de comunicar.